Bueno, bueno, vamos en esta ocasión a conversar sobre los aspectos de la metodología, ¿sí? Uno de los aspectos que nos falta son los instrumentos, el método, la técnica que usted va a emplear para hacer la evaluación. Entonces, en esta ocasión vamos a analizar el apartado de los instrumentos que usted va a necesitar para recoger la, para recoger los datos. Ok, entonces vamos a compartir la pantalla para ver las diapositivas. Bueno, estamos ahí. Bueno, los instrumentos para obtener la información, ¿sí? Nosotros hemos, este apartado se denomina procedimiento, procedimiento, método, técnica e instrumentos para obtener la información. Sin embargo, para que sea un poco más llevadero este proyecto, nosotros vamos a hablar primero de los instrumentos para obtener la información. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos que nos van a servir para obtener la información? ¿Qué es un instrumento? Es un mecanismo que sirve para recolectar y registrar la información en un primer momento, ¿sí? Es la forma, son los, todos los, los documentos o las herramientas profesionales de cada una de las, de las profesiones que nos van a ayudar a recolectar la información necesaria que yo estoy teniendo. Por lo tanto, dentro de los instrumentos cuantitativos, los que nosotros vamos a utilizar, está el formulario o el cuestionario. Dentro de este formulario o cuestionario tienen que ir enumeradas todas las test que nos, los test que, o pruebas que nosotros vayamos a ocupar. También tenemos, también tenemos el, el, la prueba psicológica, pruebas psicológicas, escalas de opinión, listas de control, exámenes de laboratorio o diagnósticos clínicos en donde ya tiene que ver la intervención del profesional para la evaluación o oscultación y todo. Y todos esos, esos, esas prácticas del personal de la salud para sacar un diagnóstico o para evaluar una patología o para evaluar el problema. Ok. Dentro de los instrumentos para la recolección de los datos cualitativos, tenemos el grupo focal, la entrevista, testimonio, la observación, el estudio de caso, mapa parlante, el estudio de documentos y la historia. Ya. Recuerde que estos instrumentos nosotros no vamos a utilizarlos porque son cualitativos. Sin embargo, lo, lo dejamos aquí para que usted tenga también conocimiento. Recuerde que debe escribir todos los instrumentos de evaluación que aplicará en su muestra. No olvidar, por favor, justo nos cayó súper bien la pregunta de Grace y la ayuda que nos dio Grace hoy día, ¿no? Miren. Recuerden que ustedes no van a nombrar cada uno de los test que van a ocupar porque ustedes van a hacer el diseño general, el diseño con algunas técnicas sacados de algunos instrumentos. Eso es diferente, esa construcción es diferente, que ya vamos a explicar. Pero lo que yo quiero saber, lo que yo quiero dejar clarito en este momento es aquellos estudiantes que sí van a utilizar un test entero, ¿de acuerdo? A eso también tienen que tener y coger sus apuntes acá. Es muy, muy sencillo para ayudar tanto a un grupo que va a hacer una, una recopilación de varias técnicas para formar un instrumento de evaluación por un lado y al otro grupo que tiene un test entero para aplicar a sus pacientes, ¿de acuerdo? Para los, para solucionar ese problema, nosotros vamos a ir a darles una fórmula de cómo usted va a elaborar el instrumento, ¿de acuerdo? Entonces, el instrumento va a ser descrito en un primer momento, pero también formaría parte de un anexo, ¿de acuerdo? Entonces, el instrumento más o menos estará construido de la siguiente manera, ¿no es cierto? Una sección 1 en donde irían todos los, ya les voy a mostrar un ejemplo. Todos los datos de la universidad, los logos, nombres de la materia, etc. En la sección 2, el título de la tesis e instrucciones para el paciente. Estimado paciente, sirvas en contestar o sirvas en colaborar en esta evaluación, etc. La sección número 2 incluirá las variables sociodemográficas con números romanos, tal como está aquí. Y la sección número 2, los test que vayan a usar. Por ejemplo, el mini mental, puesto ahí, o las diferentes técnicas en donde usted va a ir registrando los resultados. Este formulario se debe construir en un primer momento, así usted luego lo vaya a digitalizar para hacerlo vía virtual, ¿sí? En la sección número 3 va el agradecimiento, el nombre del investigador y el nombre del director. Veamos, mis queridos estudiantes, el ejemplo entonces que yo estoy diciéndoles. Vamos a compartir, 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 compartir la pantalla para ayudarles a ver. Bueno, un ratito por favor. Es muy, muy, muy importante pues que usted, yo le voy a dejar aquí un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que usted puede acondicionarle y puede adaptarle. Puede adaptarle para, de acuerdo a su estudio, pues no. No, déjenme por favor que se abra. Entonces, ahí estamos compartiendo la pantalla de mi ordenador. Dejemos este. Este quiero que se comparte. Ya. Un ratito por favor. Entonces, miren, 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 estimados estudiantes, estimados maestrantes, pues, miren, miren ustedes cómo está conformado esto. Decía la sección número 1 tiene que ir el logotipo de su universidad, en este caso Universidad Técnica de Ambato. Aquí el nombre, la facultad y la maestría, ¿de acuerdo? De acuerdo, exactamente. Aquí, yo les mando este modelo porque es este modelo el que yo necesito que hagan ustedes, ¿de acuerdo? Este modelo de las secciones y de ahí de los instrumentos usted puede mejorar, puede incluir otros, quitar algunos aspectos. Pero yo lo que quiero es que se dé cuenta del orden que tiene. Sección número 1, entonces, estos datos. Sección número 2 tiene que tener la encuesta número para que aquí vaya usted codificando, ¿no? El título del estudio. Mire usted, aquí está el título. Entonces, aquí usted escribe su título, copia, pega su título. Aquí las instrucciones. Mire lo que dice, estimado paciente, sírvase, marcar con una X la respuesta de cada. Aquí pone la instrucción que usted quiera. No precisamente tiene que ir esta instrucción. La que usted, la que se adapte a su estudio. Y vea usted, con número romano, variable sociodemográfica. Entonces, ahí está la edad, el sexo, el estado civil, la residencia, la ocupación. En donde el paciente solamente tiene la opción de ir marcando, 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 marcando. O, a su vez, usted va tomando con un checklist, ¿no es cierto? O si lo hace de manera digital, lo hace en un drive. Cuelga todas estas preguntas y él va marcando clic, 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 clic en cada uno de esos. Tiene que facilitarle, por favor, ¿sí? Aquí, la edad a veces suelen tener conflicto en esto de cuando lo haga usted por virtual o por a través de un drive, tiene que poner la fecha de nacimiento para que el drive le calcule la edad, ¿sí? Entonces, aquí está. Segundo, factores asociados. Esta es una tesis que han hecho con factores asociados. Pero en vez de factores asociados, usted, si es que considera hacerle alguna pregunta, como vi el tipo de familia, dinámica familiar, violencia doméstica, autoestima. Si es que usted considera algunas preguntas, puede hacerlo, ¿no? Sin embargo, en la sección número dos ya van los tests. Por ejemplo, aquí va el test abuso de drogas ilícitas, el DAS. ¿Qué ha hecho este autor? ¿Ha tomado y ha copiado y ha pegado o ha estructurado para que aquí vaya poniéndole sí, no, sí, no, sí, no? O le copia cada una de las preguntas en un drive y que vaya marcando, marcando, marcando. Aquí está el un test, ¿bien? Y aquí usted, en esta sección, puede poner toditos los tests que usted quiera, ¿de acuerdo? Y toditas las pruebas. En el caso de la compañera Grace, que era una construcción, aquí usted va a poner pruebas, para medir pruebas para aquellos pacientes que necesitan la musicoterapia, no sé, no sé. Pero el test tiene que ir a continuación. Sección número tres, gracias por su colaboración, va el nombre del investigador sin títulos, por favor. Cuando uno se es estudiante no se pone ni licenciado, ni doctor, ni magíster, ni nada. Arriba, en la parte de arriba no se pone título, solo se ponen nombres y apellidos. Solamente al director ya le pone el subtítulo, ¿sí? Magíster, doctor, licenciado, lo que usted quiera, le pone a su director. Y la fecha de aplicación, esto es muy importante, porque en una fiscalización, ustedes vean que hay muchísima gente que ostenta títulos que no tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, que usted ganara el concurso, ganara el concurso de un mérito y oposición, y la otra persona le va a pedir, le va a decir, a ver, déjame, déjame ver tu tesis, déjame ver tu tesis, dónde lo hiciste tu tesis para que seas de este grado. Entonces, en esas ocasiones los conflictos se abren tanto, se dilatan tanto, que van incluso a hacerle, depende del puesto, ¿no? Van a hacerle una auditoría, incluso usted tiene que mostrar, mostrar por papeles la fecha de aplicación de los test. Porque puede decir es falsa, o tu tutor, o tu director de tesis, o alguien, o tu profesor te puede acusar de plagio, te puede decir, déjame ver. Yo creo que, como les dije en una clase anterior, es muy sencillo ir a falsificar datos. Yo puedo abrirme un drive y poner datos que sí, que sí, viendo, viendo lo que me conviene a mí, y sacar. Entonces, para esta razón, usted tiene que tener evidencia de que sí ha aplicado. Así es que usted tiene que tomar fotos, filmar. Antiguamente, cuando yo me gradué, pues había que presentar estos formularios. Si yo he aplicado a mil, mil formularios, aquí con la firma. Y luego de esto va el consentimiento informado, mil. El asentimiento informado, donde el paciente firma, con su número de cédula, firma el adolescente, firma el representante. Todo esto tenemos que hacer nosotros, porque no se trata de ir a falsificar datos. No estoy diciendo que usted va a falsificar. Estoy poniendo algunos aspectos a considerar dentro de estos estudios. La seriedad del caso que usted tiene que tener. Esto le voy a indicar la próxima clase. El asentimiento informado y el consentimiento informado. Pero bueno, hasta aquí yo quiero que entienda que, de esta manera, usted va a construir con estos datos, de mejor forma, de la mejor, de la forma más actualizada que usted pueda hacer. Haciéndole un buen trabajo, pero que le voy a dejar esta muestra en el e-virtual, para que usted se dé cuenta de cómo ir construyendo cada uno de los apartados. Aquí puede poner sus cosas, ¿no? Tanto las variables sociodemográficas que usted va a utilizar en su estudio, y también sus tests. Ok, con este ejemplo creo que quedó bastante claro. Esta diapositiva de aquí. Bueno, entonces, así estará elaborado el anexo de los instrumentos, tal como dice esta diapositiva. Regresemos acá, por favor. Ya, entonces, el instrumento. ¿Qué redactar? ¿Qué redactar de un test o de un instrumento? Entonces, usted pone 4.7 instrumentos, instrumentos para la obtención de la información, y empieza a enumerar. De esta forma. Empieza a describir de esta forma. Para la recolección de la información, se diseñará un formulario o un cuestionario. Lo que le acabé de indicar es un formulario o cuestionario. ¿Qué constará de dos secciones? La primera parte, o de tres secciones, la que usted quiera poner. La primera parte, con variables sociodemográficas. Y aquí, entre paréntesis, pone las variables sociodemográficas que usted va a utilizar. La segunda parte, coma, con variables de estudio. Ahí pone las variables que usted va a considerar. ¿De acuerdo? Los test que usted va a considerar. A continuación, se describirá los test o pruebas que se utilizará en el presente estudio. Y pone ahí, ah, test de Abgar, o el test que usted vaya a hacer. ¿Y qué tiene, qué tiene que constar en esta descripción? ¿Qué debe constar en la descripción de un instrumento de evaluación? A tal como yo le había puesto un modelito, en el estado del arte le dejo un modelo para que no se pierda. ¿Qué debe hacer constar? Esto, redactar un test. Hacer una descripción de los siguientes aspectos. Primero, estos tres elementos tienen que aparecer obligatoriamente en la descripción de los test o los instrumentos o de las pruebas que usted vaya a utilizar. Me encantó lo que dijo la compañera. Perdonen que le tome solo de ejemplo a la compañera, pero la compañera Grace me gustó lo que dijo, ¿no? Yo iba a aplicar este test, pero este test todavía no estaba validado. Eso quiere decir que todavía no ha sido probado y que no está publicado. Entonces, no sirve, ¿de acuerdo? En una investigación científica cuantitativa se utiliza solo test y técnicas que ya han sido probadas en otro estudio o que están publicados o que tienen el famoso DOIN o el famoso ISSN, que es de una revista científica. Solamente esos test de ahí, nada que abro el Google y le pongo ahí test para ver, para medir el, para medir las, para medir el, ¿cómo se llama? Esto de la enfermedad de la región lumbar. No, 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 no. No hay tal, ¿de acuerdo? Tiene que haber test en un artículo científico. Ya le voy a indicar cómo son los test en artículo científico. ¿Qué debe redactar en un test? Hacer una descripción de los siguientes aspectos. Primerito tiene que usted escribir la validez. Es decir, ¿qué mide? La validez es qué mide. Por ejemplo, si usted quiere tomar un test para medir en personas adultas mayores el equilibrio, ¿sí? Usted no puede tomar un test que mida el grado de dependencia porque es otra cosa, porque no estamos, si nosotros queremos averiguar de un paciente la temperatura, no vamos a tomarle, pues, una foto para verle la temperatura. Tenemos que utilizar un termómetro para medir. Eso es la validez. Que el instrumento va a medir lo que tiene que medir. Punto. Segundo aspecto. ¿Cómo está estructurado este instrumento? ¿Sí? Usted tiene que escribir cómo está estructurado. Y tercero, tiene que anotar la validación, que es la consistencia interna o la fiabilidad o el alfa de Cronbach, según tenga cada instrumento. A veces hay instrumentos que dicen, se hizo un test, re-test, se realizó una validación, el alfa de Cronbach es de tanto, según el instrumento. Miren, entonces aquí para hacerle mucho más sencilla su existencia y su vida, le he dejado el resumen. Miren, vamos a ver. Primer punto. Validez. ¿Qué es decir? ¿Qué mide? Aquí dice, el test de Apgar Familiar, su validez afirma que este test mide autopercepción del estado de salud familiar. Clarito. Entonces hemos cumplido con el primero. Vamos al segundo punto. Su estructura consta de tres preguntas tipo Likker. Esta escala, a ver. Aquí en la estructura usted puede poner maravillas. Está estructurado en seis partes. La primera parte mide tal cosa, la segunda parte mide tal cosa. Está en dimensiones, está en apartados, como usted desee. ¿De acuerdo? Pero tiene que explicar cómo usted es estructurado. O este test consta de 20 preguntas, de 30 preguntas, que se mide de sí o no, o te permite ver la opinión del paciente. No sé. Tiene que escribir la estructura. Entonces hemos cumplido con el segundo punto, que es describir la estructura. Vamos a la tercera. Esta escala ha sido validada y traducida en castellano. Presenta una consistencia interna. Y hay unos números, en el artículo científico viene escrito unos números. De 0.81. Y confiabilidad, test, re-test. Yo le he puesto todos estos elementos. Pero si usted puede poner una sola de estos, mejor. Para fines pedagógicos, lo he puesto todo. Y aquí dice del 0.81 en alfa de Cronbach. 0.89. Y aquí van las citas, señores. Pues esto, asimismo, tiene que descargarse el test. Tiene que buscar el test. Y tiene que subirle a Mendeley. Y tiene que citarle, por favor. Esto es muy, muy importante. Y a continuación, el test número 2, el test número 3. Bueno. Hasta aquí vamos a explicar esta clase. Espérenme para dejarles, para mostrarles un artículo de un test. A ver, vamos a compartir la pantallita. Espérenme un momentito. Tiene la presentación. Bueno. Es importante, pues, ir cumpliendo todos estos pasos. Porque me van a ayudar a que mi estudio tenga bastante rigurosidad. ¿No es cierto? Vamos a abrir un test. Vamos a abrir un test, un test, un test. Un test. Yo tengo aquí un test. ¿Cuál será este de aquí? Vamos a abrir, abramos este de aquí. A ver, con. Ya. Este, por ejemplo, les explico, verán, chicos, les explico. Este es un... No se ve, doctor. No se ve. No se ve. No se ve. Calmaos, calmaos. Pálmense, muchachos. Gracias por, por, por... Ahí se ve, compañeros. ¿Aló? Sí, doctor. Ahí ya podemos. Vamos ahí, entonces. Dice, este es un test que se llama el VIAC. ¿De acuerdo? Se llama... Es una validación al español del Voice Imaging Advice. O sea, el cuestionario para ver la preocupación por la imagen corporal, ¿no? La conducta evitativa. Se llama VIAC. Entonces, aquí, mire usted que para construir este test hay también una introducción, hay también la teoría científica, pero lo que nos interesa a nosotros es ir a ver las cualidades del test. Entonces, nos vamos, nos dirigimos al... a los resultados, ¿no es cierto? Aquí dice, mire, ve. Aquí, exactamente en el instrumento, dice todo esto de acá. Dice esta versión... A ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Mmm... Donde dice resultados. Aquí está. ¿Sí ven? Mire, aquí están los resultados del análisis. Aquí están los resultados de las propiedades psicométricas. Miren, aquí dice que ha tenido un KM o un alfa de Crohnbach de 0.82. Aquí está descrito, ¿no? O sea, ha habido una correlación. Dice que... que las propiedades son muy amigables para medir evitación en los adolescentes. Aquí dice el análisis confirmatorio. Y aquí debe decir, tiene que decir el alfa de Crohnbach. Aquí tiene usted que revisar. Le vamos a ver. En evidencias. Estos son todos los... los estadísticos, pues, que... que se utiliza para validar un test. ¿Sí ven? También puede, brevemente, ir a una introducción, ¿no es cierto? Y revisar los datos. Aquí dice, miren. Resultados. En los resultados está. Aquí no le pone. Otra sección, otra sección en donde usted puede consultar es por esa... por esa... por esta... por este apartado que yo le digo, que siempre le he recomendado que usted utilice, pues, un test... o vea estudios en donde han aplicado los test suyos, porque ahí ya dice instrumentos. Vea, imagínese nada más que en el artículo científico, yo... este, este viac, acá está el viac, mire. Este viac que han utilizado. Entonces, aquí ya dice, esta escala, que consta de 19 ítems, que evalúa la preocupación a causa de la imagen corporal. Después, mire, aquí, aquí dice, está conformado, va a... es una escala Likert, que está conformado desde... que va desde una escala de 0 a 5, en donde 0 es nada y 5 es todo. Mire usted. Aquí le va diciendo todo. Y aquí están las propiedades. Mire, el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach fue de 0.85. Entonces, esta, esta cosita de aquí, usted tiene que escribir. Mire este estudio de acá. Vea. Vamos a ponerles un... vamos a ponerles un... un español, ¿ya? Un ejemplo en español para que... para que podamos entender de mejor manera. A ver, déjenme ver ahora un... es uno de español. A ver, vamos a... más rápido, Herrera. A ver, chicos. Compartir. ¿Qué están viendo actualmente? ¿Ven la... el artículo o el internet? La página de internet. El internet. Internet. Chévere. El internet. Vamos a buscar un artículo científico, ¿ya? Ya, a este de aquí, este que está primerito, ya. Vamos a ver cómo ha construido y cómo han descrito los instrumentos. Aquí está, ya. Miren ustedes, va el... A ver, ver todo, dicen, ver completo. Ya vamos a la página. Introducción. Sí. Vamos a ver a la parte de instrumentos. Aquí están materiales y métodos, descripción del participante y los instrumentos. ¿Dónde están? Aquí está. Instrumentos para la evaluación y diagnóstico. Mire usted, así quiero que describa, a ver. Cuestionario de demografía actual. Este cuestionario ayudó a identificar al índice de la clase social, las enfermedades actuales. Mire usted. Vamos al otro. Dismorphic con ser cuestionario. Mire, aquí cita el autor. Esto es en APA. Usted va a citarle en Vancouver al final. Esto es APA. Cita APA. Entonces, usted pone, mediante esta herramienta se recoge las siete preocupaciones dismórficas, características de trastorno dismórfico corporal, y las puntuaciones evaluadas indican mayor o mayor grado de preocupación en la apariencia física. La consistencia interna es de 0. De un alfa de Cronbach, de 0.80 a 0.88. Se califica la preocupación por la apariencia física en una escala de cuatro puntos que oscila entre, ta, 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 ta. Si ve, ¿cómo le describe? Vamos al otro instrumento. Supóngase que yo utilice tres, cuatro instrumentos para mi tesis. Entonces, vamos al otro instrumento. Mire, pongo el otro instrumento y describo los tres puntos. Primerito, ¿qué mide? Segundo, ¿cuál era? Las propiedades, cómo está estructurado y las propiedades psicométricas. Nada más, esta escala evalúa la gravedad del trastorno dismórfico corporal. Los ítems evalúan trastorno obsiduocompulsivo y los comportamientos relacionados con el TDC. Mire, aquí está cómo está configurado. Aquí dice que hay preguntas de, por ejemplo, soy feo y levitación y tantas cuestiones. Aquí está, mire, el tercer aspecto. Las propiedades psicométricas marcan una fiabilidad. T-R-T, es un alfa de Cronbach. Este símbolo es alfa de Cronbach. La A, cursiva, ¿no? T0.89, consistencia interna. Y aquí va todo, estas cosas de aquí. ¿De acuerdo? Mire el otro. Así tiene que describir usted los instrumentos. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos sirve eso? Para, cuando vayamos al cuadro de operacionalización de la variable, ya no tenga necesidad de poner esto, porque yo ya le estoy fundamentando aquí. Estoy diciendo que, que esta escala de aquí es válida y es científica para yo evaluarles a mis pacientes. Es que hay que tener un respeto, un respeto y una ética profesional muy grande por los pacientes. ¿De acuerdo? Los pacientes tienen que ser tratados con lo mejor de lo mejor. Entonces no tenemos que ir a improvisar con ellos. Entonces, aparte de que no se sientan que son objeto de estudio, conejillos de indias, ¿no? Son personas que, si yo estuviera en el lugar de ellos, me gustaría que me traten con buenos instrumentos, que me midan de la mejor manera, que me evalúen de la mejor manera. ¿De hecho? Así más o menos entonces usted tiene que ir describiendo. ¿Dónde lo aprende? En un artículo científico. Vamos, vamos a ver si gustan otro ejemplo para que quede muy, 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 muy claro. Vamos a ver, vamos a salir de esta página y vamos a ver otro artículo científico. Yo tengo artículos científicos solo en inglés porque, chuta, no sé, no tengo ni uno en español. Pero bueno, abramos este de aquí ya. Abrir con... ¿Podemos ver, por favor, el artículo científico? Compañeros. Entonces, miren, miren ustedes. Aquí está. Está la introducción, todo eso. Y aquí dice instrumentos. Así, igualito al artículo científico, yo tengo que describir mi instrumento. ¿Dónde están los instrumentos? Instrumentos. ¿Cómo aprendo a escribir? Leyendo, leyendo los artículos científicos. Ah, vaya, que esto no ha tenido, esto ha sido otro tipo de estudio, abramos otro. Abrir con, ya. Analicemos este instrumento de aquí. Es complicado cuando usted no, cuando usted no tiene el test, ¿de acuerdo? Porque ahí tiene que bajarse y tiene que hacer la construcción usted. Pero si en cambio encuentran un artículo científico que ya han hecho con su test, ya tiene que solamente parafrasearle nada más y poner las mediciones, resultados. Tampoco es un artículo científico que tiene estructura de esto. Vaya, que abrir con, ya mismo se nos va a acabar el tiempo del zoom. A ver, veamos este cómo va la estructura. Método, participantes, aquí está, mire, ¿cómo escribo la metodología? Aquí dice, aquí en todos los artículos científicos está un modelito de cómo escribir. Los participantes, miren ustedes, aquí están los criterios de inclusión, los materiales y métodos. Ya, ¿cómo es esto? Aquí están, materiales y métodos. Y aquí deben estar los instrumentos. Medida, aquí está, ¿no? Medidas de, aquí está. Instrumento dice, el stat body de dissatisfacción. Aquí está. Mire usted, aquí hace la descripción con los tres indicadores que yo le dije. Le dice, ¿qué mide? Le dice la estructura y le dice las propiedades psicométricas. Nada más. Mire. Y aquí está el otro instrumento que va a medir. Mire. Aquí está toda la descripción. Aquí está, ¿qué mide? La estructura y las propiedades psicométricas. Mire, aquí dice que ha tenido una desviación estándar de 1.3. Sí, aquí dice las propiedades psicométricas y eso es todo. Y la otra semana vamos a ver el procedimiento, cómo escribir esta parte de acá. Pero hasta aquí, mis queridos estudiantes, pues ha sido la clase. Por favor, sigan estas instrucciones que están bastante amigables, ¿sí? Para ir construyendo. De esta manera, un párrafo así pequeñito que tiene que investigar. Por favor, tiene que ir a los artículos científicos a investigar su test. El test que usted va a ocupar o su técnica que va a ocupar. ¿Sí? Tiene que hacer constar de estos tres elementos nada más. Validez, cómo está estructurado y la validación con los datos estadísticos. Nada más. Escribir un párrafito así pequeño o el que usted considere de cada uno de los apartados. ¿Sí? Ponemos entonces de título, instrumentos para obtener la información. Y a continuación ponemos este párrafo de aquí. Cómo va a estructurar. Luego pone los nombres de los test descritos. Y finalmente se va a hacer el anexo número 2, que también es tarea, ¿no? El anexo número 2, usted va a elaborar el cuestionario. Va a hacer constar tal como yo le he mostrado en este cuadrito de aquí. Uno de estos de aquí. Esto que es un anexo, esa parte. ¿De acuerdo? Que luego usted lo digitalice es otra cosa. Eso ya depende de cómo usted se gestione para tomar la muestra. Para sacar la información. Pero para probar este módulo, pues tiene que presentar este anexo número 2. ¿Cuál era el anexo número 1, compañeros? Operalización de variables. Eso. El cuadro de la operacionalización de las variables. Eso era el anexo número 1. El anexo número 2 es entonces el instrumento. Es construir una sección de un cuestionario en donde incluya las variables sociodemográficas y los test que voy a ocupar yo. Y el anexo número 3 será el consentimiento informado que veremos la otra semana. Hasta ahí quedaría este módulo. Bueno, entonces vamos a terminar la reunión. Ya se nos acabó el tiempo para hacer otra sesión para conversar y para la plenaria.